¡Hola! ¿Qué tal amigos? Es su programa Cocina Saludable nuevamente con ustedes. Soy Olga Villarreal de la tienda Vegetariana La Lunada y hoy vengo con una nueva receta deliciosa para el almuerzo. Vamos a preparar una pasta en salsa de auyama. Los invito a que tomen lápiz y papel y anoten los ingredientes que aparecen en pantalla. Hoy en Cocina Saludable prepararemos una deliciosa pasta con salsa de auyama. Los ingredientes que necesitamos son los siguientes. Una taza de auyama cortada en juliana, una cucharada de cilantro o perejil finamente picado, sal y pimienta al gusto, leche de soya o leche de almendras en cantidad necesaria. Bueno, ahora sí vamos a comenzar con la preparación. Vamos a cortar la cebolla en plumas. Aquí unas plumitas pequeñas. Vamos a cortar también la auyama en julianitas y vamos a saltear todo. Aquí no importa que no nos quede tan pequeño o tan parejo porque lo vamos a saltear y luego lo vamos a licuar. Igual acá, entonces cortamos unas julianitas de esta auyama. Lo importante es cortarla bien pequeña para que ella se cocine rápido. Si las dejamos muy gruesas, entonces se nos va a demorar en cocinar, en el salteado. Y este salteado es rápido, son 3-4 minutos. Bueno, entonces continuamos así. También vamos a cortar el perejil. El perejil lo vamos a cortar con la mesa luna. Recuerden que es súper fácil de cortarla con ella. Bueno, creo que es suficiente con esta. Voy a cortar más pequeñitas estas para que se nos saltee más rápido. Listo. Como esta es más dura, mientras se saltean ellas voy a picar el perejil. Entonces vamos a prender acá. Calentamos la sartén y luego le ponemos el aceite cuando está caliente. Y salteamos este con el ajo. Aquí vamos a usar la pasta de ajo que venimos usando generalmente. Recuerden hacerla para que les quede bien fácil, no estén todos los días pelando ajos. Es mucho mejor tener la pastica lista y ya se usa muy rápido. Un poquito de aceite. Y vamos a agregar cebolla. Cebolla, auyama y el ajo. Bueno, mientras se saltea entonces yo voy a cortar acá el perejil. Esta mesa luna es muy fácil de utilizar, deben cogerla suave, no hay necesidad de hacerle fuerza. Simplemente de frente, no la van a usar así de lado, no. Siempre de frente y suavecito. Ella va cortando muy fácil y muy pequeñito el perejil y el cilantro. Esta es grande porque es como para el restaurante, pero también venden unas más pequeñitas para la casa, para el hogar. Es la mitad de esta. Y así se corta muy fácil el perejil. Si no tienen la mesa luna, pueden cortar el perejil también dentro de un vaso con unas tijeras. Recuerden que alguna vez les expliqué. Ponen el perejil dentro del vaso y con las tijeras de la cocina lo van cortando dentro del vaso. También les queda muy fácil y muy finito para que lo agreguen a sus preparaciones. Recordemos las propiedades de la Uyama. La Uyama tiene mucho betacaroteno, además nos ayuda a desintoxicar nuestro organismo, ayuda a limpiar todo el organismo. Tiene además hierro también, tiene muchas vitaminas, minerales. Y es un excelente alimento suave, muy suave para la digestión. Entonces esta salsita nos va a quedar súper rica. Nos va a quedar de una textura muy suave y acompaña muy bien la pasta. Vamos a agregar el perejil, un poquito porque con este vamos a decorar ahora. Aquí es para darle color. Le vamos a agregar la salsa de soya. Y listo, ya aquí ya está. Vamos a apagarle y los demás ingredientes se los agregamos acá en la licuadora. Bueno, entonces ponemos este acá. Con cuidado que no se vayan a quemar. Esta licuadora tiene el vaso refractario. Si no es refractario, si es de pasta, no pueden hacer esto porque se les va a dañar. Tiene que ser así de vidrio o refractario. Entonces aquí por eso no pasa nada. Vamos a seguir agregando los ingredientes. Le ponemos la cúrcuma. Para darle color. Ahí me encuentro una cucharita. Aquí está. Vamos a acentuar el color de la uyama con la cúrcuma. Recuerden que la cúrcuma es muy medicinal. Y nos va a ayudar a desinflamar, nos va a ayudar a... Ahí vamos a ponerle el jengibre. Nos va a ayudar también a que nos den los organismos más y más energía. Es antioxidante. Entonces la cúrcuma es excelente alimento. Vamos a ponerle leche. Este es leche de soya. En cantidad necesaria que nos haga una salsita, una cremita. Bueno, listo. Vean cómo se ven de bonita estas pinticas del perejil que le pusimos. Acá teníamos ya la pasta lista. Voy a recoger un poquito acá para que la vean. La pasta la deben cocinar de acuerdo a como dice en el paquete. Esta es una pasta de quinoa con ajo. Pero ustedes pueden utilizar la pasta que quieran. La sirven así y la van a bañar con la salsita. Con la salsita de auyama. Esta salsita es deliciosa. Muy nutritiva. A los niños les gusta mucho la salsa. Y pues aquí vamos a aprovechar que es una salsa bien saludable. Y vamos a ponerle un poquito de perejil. Y nos quedó listo nuestro plato. Aquí podríamos servir esta pasta con qué? Con una proteína le pueden agregar, acompañarla con una ensalada. Y ya tenemos los tres grupos de alimentos que necesitamos consumir siempre. El grupo de alimentos energéticos, que son los que nos dan la energía que necesitamos. Que estaría aquí la pasta. Está el grupo de alimentos constructores, que es el que nos provee la proteína. O sea que pondríamos aquí, por ejemplo, unas hamburguesas de lentejas, unas hamburguesas de soya. Y está el grupo de los alimentos reguladores, que son los que nos dan vitaminas y minerales. Y ahí están las frutas, las verduras y en este caso las verduras. Nunca mezclen frutas con verduras. Recuerden que es un principio de la trofología que no debemos mezclar frutas con verduras. Entonces así ya nos quedaría nuestro plato completo. Espero que les haya gustado esta pasta del día de hoy. Es muy rica, muy suave para la digestión porque es de quinoa. Bueno amigos, me pueden contactar en www.lalunada.com Estamos en Facebook como La Lunada Tienda Vegetariana En Instagram como La Lunada Cocina Vegetariana Y también nos encuentran en www.latiendanaturista.com Para mí fue un placer estar con ustedes. Espero que me escriban, que me envíen sus fotos y que nos contacten en nuestra página. Hasta pronto. Chau.